Uuuuua, señora que se siente Hasta el momento en que de tu mirada Me diré que este padre santa Uuuuua, me diré que no se dormió en el cielo Cuando aguita tus brazos te esperaba Me diré mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cual es mi padre Nos queremos cuando nadie ve Las palabras perdidas de este amor Te quiero poder nacer en mi piel Si me preguntan por ti Uuuuuh, me diré que es mentira Que toda mi vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Uuuuuh, me diré que no es cierto Que duele por dentro que no estés contigo Te quiero conmigo, amor Te miro, te mira y el mundo no mira Como parece mentira, amor Tu sigue Yo sigo No es nuestro Prástico Y ya somos amigos, cuando me hayan vestido Mi vida te la quedaré, guacamare Guacamare, guacamare Y ahora en el centro cuadre, esquí, papel Nos queremos, guacamare Las palabras perdidas de este amor hoy Me quiero no ver más en mi piel Si me preguntan por ti Dile que es mentira que toda la vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Y ya que no es cierto, que duele por dentro, que no estés contigo Te quiero conmigo Te miro, me mira, el mundo no gira No parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro casico Y ya somos amigos, cuando me hayan vestido Mi vida te la quedaré Cuando te la quedaré Cuando te la quedaré Cuando te la quedaré Oh, que no es cierto que vuelvo contento que no estés contigo Te quiero conmigo Oh, te miro, me miras y el mundo no gira No pasa mentira Oh, tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Pidir que somos amigos Te puedo ganar testigos Vivir entre ti Cuando estás libre